Solo es un recuerdo inolvidable. Fue el principio de lo que parecía un sueño. No podía ser de otra forma. Tantas sensaciones, colores, despiertan la imaginación. Entre las ganas de quedarte ahí y las de llevártelo todo contigo. Entre la belleza natural y el lujo de los sentidos. Disfrutas cada momento sin necesidad de palabras. Descubres sabores y lugares tan extraordinarios que no los puedes describir. Y todo con tus mejores amigos. Sensaciones que nunca antes habías experimentado. Como sumergirte en esos cenotes de aguas subterráneas cristalinas. Y todo eso que vivimos ahí hoy nos acompaña cada día. Yucatán, vívelo para creerlo.